La verdadera inteligencia no está en crear más tareas, sino en diseñar sistemas que las eliminen. Existen muchas tareas repetitivas que podrían hacerlas cualquier persona o cosa. La cosa existe, tiene nombre, lógica, puede pensar y actuar por ti. Estos son los llamados agentes de inteligencia artificial y hacer uso de ello es más fácil de lo que crees. En este vídeo estaremos viendo cómo esta puede automatizar tus tareas por inteligencia artificial. Haremos la instalación, configuración y publicación de nuestros propios agentes. Lo mejor, el proceso que te voy a mostrar te va a permitir automatizar todo de forma gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos por el primer paso. Vamos a utilizar una plataforma de automatización de procesos que se está empezando a popularizar mucho desde que empezó el año. Para conocerla, saltemos directamente a N8N, una plataforma que te vas a encontrar el enlace abajo en la descripción y cuando cliques sobre él, pues te vas a encontrar con esta página de aquí. Desde donde se hacemos un poco de scroll para abajo, nos vamos a encontrar un montón de casos de uso que podríamos automatizar, como las operaciones, ventas, así como otros muchos casos de uso, ya que realmente esta plataforma nos va a permitir hacer integraciones entre más de 400 plataformas. Para utilizarla, sería tan fácil como irnos hacia arriba y clicar en el botón de Get Started. Aunque yo, sin embargo, aquí no me voy a hacer el registro, ya que si vuelvo para atrás, al entrar en los planes de precios, nos vamos a encontrar que utilizar esta plataforma cuesta desde 24€ mensuales si estamos en la versión más baja. Pero aquí realmente tenemos un plan superior, que sería este último de aquí, que nos va a permitir crear cualquier automatización de forma ilimitada, así como otras ventajas más, siempre y cuando nosotros seamos los que alojemos esta plataforma. Y para ver cómo sería esto, vayamos al siguiente bloque. Para poder utilizar la plataforma que te comenté en el paso anterior de una forma gratuita y limitada, lo tendríamos que instalar en local y hacerlo es más fácil de lo que crees. Primero, tendríamos que saltar a la plataforma de Node.js, otra plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción y cuando te creces sobre esta, simplemente clica en Download Node.js y una vez esté descargado, le daríamos un clic y seguiríamos el proceso de instalación. Cuando hayamos finalizado, tendríamos que entrar en nuestro terminal, ya sea de tu ordenador Windows o Mac. Y ahora aquí, simplemente tendremos que escribir un comando, siendo npm install n8n-g. Aquí nosotros le daríamos un intro y ya con esto empezaría el proceso de instalación. Este comando, por cierto, ten en cuenta que solamente lo vas a tener que poner la primera vez, ya que es el que hace posible la instalación, pero tras hacer esto, ya no habría que utilizarlo ninguna vez más. Unos tres minutos más tarde, a mí me han lanzado todos estos errores, pero no te preocupes ya que se solvente de una forma muy sencilla. Y es que, antes de solventarlo, te quiero comentar que te he preparado esta guía de aquí, en donde no solamente te comparto el comando de la instalación, sino que también te comparto comandos si te saliese algún error, que es justamente el que yo voy a utilizar ahora. Y además de esto, también te muestro cómo podías acceder, cómo podrías ver la versión que tienes instalada, actualizarlo, desinstalarlo, así como todo lo que estaremos viendo a lo largo del vídeo. Pero realmente, lo que es el uso en sí, solamente nos hace falta un comando. Pero yo como he tenido el error, voy a copiar este de aquí, lo pegaría en el terminal, le doy un intro, pondría mi contraseña envío y ya nuevamente se empezaría la instalación. ¡Perfecto! Y ahora sí, ya nos ha puesto por aquí que ha hecho todo el proceso de instalación y ahora solamente nos faltaría iniciar la aplicación. Para ello, simplemente tenemos que escribir lo siguiente, que es lo que vamos a tener que hacer siempre y cuando queramos iniciar la aplicación. Así que aquí desde el terminal, tal y como muestra la documentación, solo tendría que escribir n8n. Así que copio, pego en el terminal y le doy un intro. Y nada, ya lo tendríamos listo. Desde aquí nos dice que lo tenemos disponible en esta URL, que nosotros además, si le enviamos una O, automáticamente nos lo va a abrir en el navegador. Así que yo voy a escribir O y ya como puedes estar viendo, tenemos aquí nuestra propia herramienta de automatización de n8n corriendo el local y ahora pues simplemente tendríamos que hacernos el registro. Para ello, pondríamos un email, un nombre, apellido, contraseña, aceptamos esto y le damos a siguiente. Y tras esperar unos segundos, que el primer arranque suele tardar un poco más, ya estaríamos dentro de nuestra plataforma. Así que ahora simplemente rellenamos con estos datos y una vez tengamos el pequeño cuestionario, le damos a Get Started y desde aquí fíjate lo que tenemos. Obtén funciones de pago gratis para siempre. Y es que aquí vamos a obtener funcionalidades adicionales como el histórico de flujo de trabajo, una depuración avanzada, búsqueda y etiquetado de ejecución, así como poder organizar nuestras automatizaciones por carpeta simplemente dándole nuestro email para que así nos envíen una licencia. Así que le daríamos a este botón y ya por aquí nos dirían que han hecho el envío y que para configurarlo tendríamos que clicar en este botón de sección de uso y plan y desde aquí pues introduciríamos nuestra clave. Y yéndome a mi email pues ya habría recibido este email ahora mismo, así que aquí simplemente copiaría la clave y desde nuestra plataforma clicamos en introducir clave, la pegamos, activamos y listo, ya tenemos nuestra licencia. Y es que ahora desde aquí vamos a poder correr flujo de forma ilimitada, la capacidad de añadir otros usuarios para compartir esto. Clicando en invitar y añadiendo cualquier otra cuenta, si le doy a crear enlace de invitación, pues ya este usuario también podría utilizar esta cuenta, así como otras ventajas más que estaremos viendo a lo largo del vídeo. Aquí si nos volvemos para atrás, ya vamos a poder empezar a crear nuestras propias automatizaciones, aunque aquí tenemos un pero, siempre hay alguno. Y es que, aunque sí que es cierto que vas a poder hacer automatizaciones de forma gratuita y limitada con funcionalidades de la versión Pro, realmente si quieres que la automatización esté trabajando las 24-7 sin descanso, ten en cuenta que deberías de tener el ordenador encendido todo el tiempo. Esto podría quemarlo y salirte más caro. Además, a nivel de seguridad se podrías poner tu IP y esta también puede ser dinámica, lo que hace que la conexión con otras plataformas, como por ejemplo vía WebCube, se puedan llegar a perder. Y es que para ello te voy a mostrar otro método más profesional para que sí podamos tener nuestro programa las 24-7 y aunque no sea gratuito, sí que es bastante barato. Aquí realmente lo ideal sería que si es la primera vez que utilizamos N8N, pues entremos y lo instalemos en local para practicar y hacer algunas automatizaciones sencillas, pero cuando lo queramos profesionalizar, tendríamos que ver el siguiente paso. Y es que ahora vamos a instalar nuevamente N8N, pero en lugar de hacerlo en local, lo estaremos haciendo en un servidor propio. Para ello vamos a estar utilizando un VPS, que se traduciría como un servidor privado virtual. Y para poder hacer esto, saltemos a Hostinger, otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción que ya te he nombrado en alguna ocasión, pero aquí realmente este producto sería totalmente distinto. Ya que si hacemos scroll para abajo, en lugar de ser un hosting, vamos a estar viendo los KVM, que básicamente son estos servidores privados que nos van a permitir instalar tanto N8N o cualquier aplicación que queramos. Y esto pues básicamente va a ser como tener nuestro ordenador encendido para que esté trabajando el programa sin parar ni quemar nuestro ordenador. De aquí nos vamos a encontrar con estos planes. Yo directamente el que te recomiendo sería el que yo tengo, que sería este segundo, ya que por un euro más tendríamos prácticamente el doble de recursos respecto al plan más barato. Y es que por unos 6 euros al mes ya no saldría a cuenta, porque va a ser mucho más barato que lo que nos ofrecía N8N por tenerlo en su servidor, y además teniendo estas características. Así que desde aquí voy a elegir el plan, y ten en cuenta que podrías contratar solo un mes, pero yo te recomiendo tener un mayor periodo, ya que así te va a salir más barato. E incluso además, si desde donde dices tienes un cupón descuento, le das un clic y escribes la palabra AleJavi, al aplicarlo vas a obtener un 10% de descuento adicional gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo. Y es que aquí, haciendo cuentas, si debido a estos 130 por los 24 meses, estaríamos hablando que por unos 5 euros y medio aproximadamente, ya lo tendríamos en la nube, siendo esto mucho más barato que el mes a mes desde la plataforma oficial. Así que aquí continuando y rellenando con nuestros datos, aterrizaríamos a la configuración de nuestro WPS. Esto es muy sencillo, así que vamos a clicar en empezar, desde aquí elige alguna ubicación que esté más cerca donde tú estés, en mi caso sería Francia, continúo, y ahora nos van a preguntar qué queremos instalar. Desde aquí tenemos, tanto sistemas operativos simples, con panel, o incluso todas estas aplicaciones que ves por aquí. Ya sea una nube, una VPN, tu propia inteligencia artificial de Olama, pero en nuestro caso, tenemos la plataforma de automatización de procesos, así que clico en 8n, le doy a seleccionar, continuamos también habilitando esta especie de antivirus, y ahora pondríamos una contraseña. Nos la guardamos, continuamos, y confirmamos finalizando la configuración. Y listo, ya por aquí empezaré a hacer toda la configuración, aunque ya que son 5 minutos, suele tardar en torno a 3, ya que sería un proceso prácticamente igual que la que hemos hecho local. Y nada, esos 3 minutos más tarde, ya lo tendríamos listo, ten en cuenta también que podrías ponerle un dominio personalizado, pero yo por ahora lo voy a dejar así, y voy a clicar en administrar VPS. Rellenamos con nuestra información, y guardamos. Y ahora, para poder acceder, simplemente clicaríamos en administrar aplicación, haríamos nuevamente nuestro registro, clicamos en siguiente, y al igual que hicimos antes, rellenamos con nuestra información, clicamos en get started, y para esta nueva cuenta, voy a pedir también la licencia que vimos antes. Yo ya lo acabaría de habilitar, y ahora que ya conocemos, cómo podemos utilizarla de forma gratuita y limitada, o de una forma más barata, pero profesional, teniéndolo en nuestro propio servidor, vamos a conocer esta herramienta un poquito más a fondo, y además voy a hacer un caso de uso, en donde voy a crear mi propia agente de inteligencia artificial, para que pueda crear un chatbot por inteligencia artificial, para cualquier web, y así automatizar procesos como la atención al cliente. Así que para verlo, vuelvo a mi cuenta de N8N, y clicando hacia atrás, voy a clicar en start from scratch, para empezar uno de cero. Aunque si ya tuvieses alguno, podrías clicar en este botón de crear workflow. Y ya habiendo llegado aquí, pues vas a poder ver que esto es una especie de lienzo en blanco, sobre la que nosotros vamos a poder dibujar una estrategia, que realmente se va a ejecutar. Vamos a ver el caso del chatbot. Así que para ello, voy a clicar en el más, y ahora desde aquí, yo tendría que seleccionar el disparador, por el cual yo quiero que inicie este flujo. En mi caso, como es un chatbot, yo voy a clicar en que empiece cuando inicie un chat. Y ya este, por ahora, vamos a dejar así la configuración. Así que vuelvo para atrás, y ya tendría este primer nodo. Ahora, yo quiero que mi chat se conecte con un agente de inteligencia artificial que haga. Así que para ello, vamos a continuar con un siguiente paso, clicando en el más, y desde aquí, vamos a seleccionar este primer bloque de inteligencia artificial avanzada. Le damos a agente de inteligencia artificial, y desde aquí, verificamos que esto estaría por defecto, que se inicie cuando empiece un nuevo chat. Así que esto estaría todo correcto, y aunque desde aquí lo podría configurar, para verlo de una forma sencilla, voy a saltar al canvas, y ya podemos ir viendo cómo tenemos por aquí un chat conectado a un agente de inteligencia artificial. Pero esto por ahora está vacío, ya que ahora tendríamos que conectarle un modelo de inteligencia artificial, así que cuando ponga chat model, le daríamos al más, y desde aquí, fíjate todas las tecnologías que podemos utilizar. Ya sean los modelos de Glot, de Antropic, de DeepSeek, de Gemini, de Mistral, Olama, OpenAI, Grok, y aquí realmente tendríamos casi todos. Yo personalmente, los modelos de Gemini y de DeepSeek, me parecen muy baratos, y que funcionen muy bien. Pero como ya tengo una cuenta en OpenAI, yo voy a estar utilizando este modelo. Así que le doy un clic, y habiéndolo hecho, pues tendremos que configurar nuestra credencial. Por lo que clicaremos en seleccionar credencial, por defecto no tendremos ninguna, así que crearíamos una nueva, y en este apartado, solamente tendríamos que pegar la clave API de la plataforma que hayamos elegido. Para ello, tendríamos que saltar a la plataforma de desarrolladores de la herramienta que vayamos a elegir, en mi caso OpenAI. Así que voy a hacer login en la plataforma API, y desde aquí, en la parte de configuración, como yo ya tengo algo de crédito, me voy a ir directamente donde pone clave API, y arriba a la derecha me voy a crear una nueva. Le doy un nombre, que en mi caso va a ser temporal, selecciono el proyecto que viene por defecto, y le doy a crear clave secreta. La copiamos, y desde nuestra plataforma de N8N, simplemente pegaríamos por aquí, y le damos a guardar. Si todo ha salido correcto, nos dirá que la conexión se ha testado con éxito. Así que ya simplemente tendríamos que cerrar, y desde donde ponga model, seleccionar el modelo que nosotros queramos de esa compañía. En OpenAI tenemos muchos, desde el GPT-4 Mini, GPT-3.5, el GPT-4 Asecas, 4.5, los modelos o de razonamiento, y aquí depende de la complejidad de la tarea que le vayas a pedir. En mi caso, como voy a hacer un chat que es sencillo, me voy a quedar con el GPT-4 Mini, que realmente funciona muy bien y es barato. Así que ya con esto, vuelvo para atrás, y ya tendríamos casi todo nuestro agente configurado. Aunque yo adicionalmente, también le voy a poner una pequeña memoria, para que cuando alguien tenga una conversación, pues realmente se acuerde del histórico, de lo que han hablado antes, para que tenga una continuidad. Hacer esto también es muy fácil. Donde ponga memoria, le damos al más, y aunque aquí realmente, si lo queremos hacer profesional, yo te recomiendo que utilices las últimas opciones, de una forma más sencilla, y sobre todo para las primeras pruebas, podríamos utilizar la memoria simple, que no requiere ninguna credencial. Así que para ello, le doy un clic, verificamos qué ventana de contexto le queremos dejar, yo lo voy a dejar así por defecto, y dándole para atrás, ya lo tendríamos listo. Yo en mi caso, lo voy a dejar así, porque con el modelo que tenemos de OpenAI detrás, más la pequeña memoria que le hemos introducido, vas a ver que funciona realmente bien. Aunque, todo esto lo vas a poder escalar. Si clicas en Tools, en el símbolo de más, pues podrías añadirle cualquier integración, y es que realmente, si aquí sigo haciendo scroll para abajo, vas a ver que tenemos muchísimas herramientas, que podríamos conectar, como por ejemplo, una base de datos, que tengamos en formato Excel, para que este agente, solamente responda en base a esa información. Además de esto, tú también podrías continuar este flujo, para que continúe haciendo acciones. Pues por ejemplo, para que más allá de responder mensajes, pues también sea capaz de conectarse con otras herramientas, como el Google Calendar, para reservar reuniones, o incluso realizar compras por los usuarios. Pero bueno, para no complicar este ejemplo, yo lo voy a estar dejando así, y ahora lo voy a testar. Así que para probarlo, podría clicar tanto en este botón de OpenChat, o si me voy al disparador, también me va a aparecer exactamente el mismo botón, por lo que lo clico, y desde aquí, vamos a preguntarle algo. Como por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Si yo le doy a enviar, pues ya por aquí podemos ver, que se está conectando con OpenAI, y en cuestión de nada, menos de un segundo, ya tendríamos por aquí la respuesta. Y fíjate también por aquí, cómo se ha conectado con la memoria, ya que toda la conversación que estamos teniendo, la está almacenando aquí. De hecho, lo vamos a poner a prueba. Para ello, le acabo de escribir, mi nombre es Ale Javi, y que estoy bien. Si yo ahora le doy a enviar, pues ahora me dice que, hola Ale Javi, que le alegra saber de mí, y es que si yo ahora la siguiente pregunta, le consulto por mi nombre, al clicar en enviar, pues vamos a ver que sabe perfectamente quién soy yo, ya que hemos configurado un agente de inteligencia artificial conectado al modelo de OpenAI, que además está almacenando una memoria, en base a esa conversación que se esté teniendo. Y aquí realmente, como está funcionando bien, vamos a ver ahora cómo lo podríamos instalar, en nuestra propia web, o en la web de alguna empresa que le hagamos este servicio, ya que estos pasos, también son muy sencillos. Antes de nada, ten en cuenta que la automatización la tendrías que activar, y para ello, seleccionamos esta opción de aquí, la marcaríamos, y ya por aquí, estaría activo el workflow. Pero ahora, vamos a intentar llevarnos toda esta tecnología fuera de esta herramienta. Para hacerlo, vamos a volver sobre el primer nodo, y en esta opción de si queremos compartir este chat de forma pública, lo tendríamos que marcar. En el apartado de modo, tendríamos que cambiarlo, a que lo vamos a integrar en otra página, que sería esta opción de aquí, y ya de aquí, habríamos terminado. Simplemente nos tendríamos que ir a esta página, que nos sugieren, ya que nos explican cómo tenemos que integrarlo, que realmente sería solamente un paso. Y es que aquí, tendríamos que copiar este código, le damos control-c para copiar, y desde la página en donde queramos añadir este chatbot, le daríamos a editar la página, si solamente lo quisiéramos colocar en una página concreta, si no, lo pondríamos en la cabecera. Pero en mi caso, como solo lo quiero añadir aquí, le arrastro un bloque de HTML, le pegaría el código, y ahora, muy importante, que donde pone abajo, tu webhook URL, que esto realmente habría que cambiarlo, pues tendríamos que volver a la plataforma, donde teníamos el nodo del chat, y copiar la URL, que es la nuestra. Así que copio aquí, y donde pone que cambie esto, lo pegaría. Le doy a publicar, y listo, ya tendríamos por aquí nuestro chatbot. Así que yo ahora, si le doy un clic, pues veríamos que tendríamos este chat, aunque realmente ahora mismo no puedo interactuar, ya que para hacer esto, tendríamos que cerrar aquí, y aquí es muy importante, que todos los cambios que hagamos, como activarlo, o los cambios que le hemos hecho al nodo del chat, si no guardamos, no se aplican. Así que lo voy a guardar, y ahora sí, si recargo la página, pues ya por aquí voy a poder empezar a escribir. Así que le voy a poner, hola, y fíjate con qué rápida nos responde. De hecho, le voy a preguntar, ¿cómo estás? No vamos a hacer ningún corte, así que le voy a dar a enviar, y fíjate lo que va a tardar. Nada, esto prácticamente es inmediato. Lo que sí que es cierto, es que por aquí arriba, tenemos algo muy genérico, diciendo que su nombre es este, y realmente tenemos el idioma en inglés. Bueno, todo esto, lo ideal sería cambiarlo. Y para ello, aunque no sepamos de programación, siempre vamos a poder utilizar herramientas como ChatGPT, Gemini, o la que queramos, y saltando sobre cualquiera de estas, en mi caso ChatGPT, le vamos a pedir el cambio que nosotros queremos. Así que, yo se lo voy a decir ahora, quiero que el chatbot se llame Alex Javi, y además, que este esté en el idioma español. Bien, ya habiéndole dicho esto, aunque aquí realmente le podría pedir más cambios, ahora le tendríamos que decir, modifica este código, dos puntos, y le pondríamos el codiguito script, que nosotros habíamos puesto antes en la web. Por lo que, se lo pego por aquí, y una vez le hemos dicho esto, le vamos a especificar, que es muy importante, que siga la información de esta web, que básicamente es, este artículo de ayuda, que vimos antes, ya que aquí, más allá de darnos este codiguito, también nos explican, cómo podríamos cambiar variables, como el nombre, el idioma, etcétera. Pero, como aquí yo no sé programar, y realmente aquí viene toda la información, que podría entender un programador, pues habiéndoselo dado a ChatGPT, al yo habilitarle la opción de buscar en internet, para que se pueda meter en la URL, y clicar en enviar, pues ya por aquí, me empezaría a cambiar todo el código script, para que este, esté más personalizado. Vamos a probar a ver si lo ha hecho bien. Así que voy a copiar aquí, me voy a mi web, y ahora, donde tenía el script, borro todo, pego el nuevo, le doy a publicar, y recargando la página, al clicar en nuestro chatbot, ya tenemos por aquí, un chatbot, que se llama Alejavi, tal y como se le había dicho, y como puedes ver, tendríamos este idioma en español. Sí que es cierto, que las dos primeras preguntas, no es lo que yo esperaba, así que le voy a especificar por aquí, a que cambie el texto de bienvenida, de Haider, etcétera, por muy buenas, como te puedo ayudar. Por lo que envío, me ajusta el código, copiamos, sustituyo nuevamente, ya por aquí, si clico en el chatbot, pues ya podemos ver, que lo tenemos totalmente personalizado, teniendo este muy buenas, como te puedo ayudar, y ya por aquí, pues puedo continuar, con esta conversación, testando por ejemplo, nuevamente, si mantenemos la memoria, así que le voy a decir nuevamente, que me llamo Alejavi, y desde aquí, pues como puedes ver, ya estaría teniendo en cuenta, todo el histórico de conversación, y al fin y al cabo, teniendo un chat, que está totalmente funcional. Y además de esta automatización, te voy a dejar abajo en la descripción, un enlace, con la que vas a tener acceso, a más de 1500 workflows, que aquí simplemente, podría filtrar, por el que tú necesitases, aquí por ejemplo, voy a seleccionar, inteligencia artificial, y aquí tenemos, para automatizar el calendario de Google, las redes sociales, el blog, y al fin y al cabo, prácticamente cualquier automatización, que si tú le das un clic, y le das a usar, es gratis, podrías clicar en, copiar plantilla, y desde N8N, si le das al más, y clicas en workflow, fíjate lo que pasa, si le doy un control V, para pegar, ya por aquí tenemos, toda esta automatización, en cuestión de un segundo, que ya simplemente, tendría que configurar, con mis credenciales, cada uno de estos nodos, y es que, al fin y al cabo, fíjate, lo fácil que es hacer, esta configuración, al igual que integrar, cualquiera, de todas estas plantillas, que vas a tener, por la web oficial, y bueno, que te ha parecido, que podemos hacer, todo esto, de una forma tan sencilla, déjamelo por los comentarios, y comparte si te gustó, como estamos viendo, ahora puedes utilizar, la inteligencia artificial, para optimizar, tus propios procesos, y es que, cuando te liberas, de hacer tareas, ordinarias repetitivas, estás dejando espacio, para lo extraordinario, para lo innovas, para lobitrillas artificial, y está dejando espacio, para lobitrillas artificial, y está dejando espacio, y está dejando espacio, para lo que se hace,